¡Fueve a ver! ¡Dios mío! ¡Fueve a ver! ¡Un triple empate se en mano! ¡Porque el triunfo Ibar merece! ¡Un triple empate se en mano! ¡Porque el triunfo Ibar merece! ¡Fueve en el pata mil veces! ¡Y a estos viejos me los pago! ¡Fueve en el pata mil veces! 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 Y se va a secar la roda, carajo, si usted lo ve. Qué pobre improvisación, qué pobre improvisación. Yo diría, anda que estás loco, voy a empujar este pipón para que él se lleve al otro. Voy a empujar este pipón para que él se lleve al otro. Tú te crees muy agrandado, creyendo no tenés fin. Cree que eres puro Berlín y bien que fue derrumbado. Cree que eres puro Berlín y bien que fue derrumbado. Que tocó mucha prudencia, que tocó mucha prudencia. Las gracias le doy a Dios que me sobra inteligencia para ganarle a los ojos. Que me sobra inteligencia para ganarle a los ojos. El pánico en mí no cunde, el pánico en mí no cunde. Porque mi mente se expande, porque Cristo me hace grande y no hay poder que me derrumbe. Porque Cristo me hace grande y no hay poder que me derrume. Te lo puedo asegurar, lo dice Puerta Carmero. Que te voy a derrumbar si perdiste gente en cero. Que te voy a derrumbar si perdiste gente en cero. Así se lo vamos a ver. Y no, ¿qué te pasaría? Mi gallo de maracría, orienta y vas a correr. Mi gallo de maracría, orienta y vas a correr.